Le reiteramos entonces, le pedimos al público que pase a tomar asiento también, por favor, para comenzar con la inauguración de nuestro evento. Tengan ustedes muy buenas tardes, autoridades presentes y público en general. Poco, pero bueno, hemos llegado hasta aquí, al igual que el año pasado, con un poquito de calor por el pronóstico del tiempo, porque en las horas que nos antecedieron había caído un poquito de agua, pero nada más, agüita para regar los campos, no más que necesitábamos. Ya estábamos hoy y mañana con un excelente pronóstico del tiempo. Así que vamos a disfrutar de nuestro festival en su cuarta versión, como corresponde, como Dios manda. Queremos comenzar contándole que hace cuatro años nació este festival por una idea de proyectar este sector de butacos por parte de don Jaime y la señora María. La señora María Veloso, ella, como presidenta, planteó esta inquietud en una reunión y fue seguida por todos los socios de la Junta de Vecinos. Y así nació el Festival de la Castaña aquí en el sector de butacos. Hoy día ya cumplimos cuatro años en este sector en el cual este festival los ha proyectado de manera muy positiva. Queremos saludar a nuestras autoridades presentes, nuestro alcalde, jefe comunal. Muchas gracias, don Obdulio Valdebenito Burgos, por estar con nosotros. Gracias por también colaborar con este festival desde sus inicios. Saludar a nuestros concejales, los dueños de casa, ¿no? También nuestra concejala Margaret Molina, nuestra concejala Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro concejala Sergio Paredes también. Y, asimismo, nuestro consejero regional, Enrique Neira Neira. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestros diputados, Mario Venegas Cárdenas. Gracias también por su colaboración a este festival. Diputado Fuachain, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Y empaparse de lo que es este sector de butacos y conocer a su gente. Esta es su gente, sencilla, humilde. Esta es la gente de butacos. Quisiera bienvenido, diputado Fuachain, también a este lugar. Y también saludamos al diputado Jorge Rádiz, que tuvo que retirarse por... Tenía otra... Traigén otra ceremonia. No pudo esperar a la inauguración. Así que también agradecerle por su colaboración a nuestro festival. Bien, queridos amigos, queremos recibir inmediatamente las palabras de bienvenida del presidente, Jaime, por favor, para saludar al público y a nuestras autoridades en el día de hoy, ya en esta cuarta versión. Bueno, primero que nada, agradecerles, cierto, por haber podido llegar hasta acá. También por el apoyo comprometido de parte del municipio y de cada uno de ustedes por contar hoy día con su presencia. Cierto. Agradecer también a mis vecinos que los veo por ahí trabajando, entusiasmados. Si bien es cierto, el tiempo nos había jugado una mala pasada, pero hoy, a Dios gracias, estamos acá y el tiempo nos está acompañando. Agradecer también, cierto, a los conjuntos folclóricos que vienen a amenizar nuestro evento. Y al público que año a año nos visite y que también hace que esto siga perdurando en el tiempo y ojalá no termine nunca. Cierto. Agradecerles de todo corazón y de parte de la gente que yo presento, mi directiva y toda la gente que está detrás mío, darles también mi más sincera bienvenida. Muchas gracias. La palabra del presidente de la Junta de Vecinos y presidente de nuestra organización también, el Festival de la Castaña en esta cuarta versión, este año 2016. También queremos recibir las palabras de nuestro alcalde. No se siente, alcalde de la comuna, por favor. Gracias, don Obdulio Valdebenito. Dar la bienvenida a todo el público presente. Muy bien, muchas gracias. Quiero saludar en primer lugar a todas las familias de este sector que hace cuatro años se atrevieron a dar un paso importante en lo que significa la realización de un evento que ellos querían, que ellos querían, como este. Las tres versiones anteriores han sido un éxito total. Y es por eso que se han atrevido a continuar con ese sueño que tuvieron algún día. Y porque ellos querían resaltar, relevar lo que significa este sector que consideraban que pasaba por el anonimato. Y ellos dijeron, bueno, si tenemos una producción tan grande de castaña, hagamos un festival, el festival de la castaña. Y nos fueron a plantear esta inquietud y, por supuesto, que nosotros inmediato accedimos a ella. Presidente, feliz de estar compartiendo este cuarto, esta cuarta oportunidad, cuarto evento. Bien, porque su madre le entregó a usted también como presidente hoy día de la Junta de Vecinos siendo la responsabilidad de seguir adelante en esto. Y cuando vemos a tantas autoridades que están con nosotros hoy día compartiendo este momento tan feliz, indudablemente que también es un incentivo para los dirigentes, para las familias, el continuar en esta senda. Por eso es que quiero saludar con mucho afecto a dos grandes amigos, que tenemos diputados, Mario Venegas, Cárdenas, Don Fad Chahín, quien desde lejos, él tiene otro festival, pero que son homólogos o son primos hermanos de este. Usted tiene el festival del piñón, nosotros tenemos el festival de la castaña. Por lo tanto, espero que algún día podamos juntar ambos eventos y tener no tan solo castaña, sino castaña y piñón acá, y piñón y castaña allá, para que esta gente también tenga esa oportunidad de ir a Curacaustín a ver cómo se desarrolla ese evento. Y fíjense ustedes que hay una feliz coincidencia. Veo a mi distinguido consejero regional, de Queneina, que también está presente hoy día, apoyando también esta iniciativa, y por cierto, a quienes a veces tienen que ponerse con unas luquitas, pues que son los concejales. Por eso que saludo a Mónica, Marga, Sergio. Gracias por estar presente en esta actividad. A la noche nos espera otra, muy bonita, así es que también tendremos que juntarnos para compartir allá. Saludar al público. Los años anteriores, como decía, ha sido todo un éxito. Un éxito, ¿por qué? Un éxito porque hemos tenido una alta convocatoria. Mucha gente llega en las tardes a participar de este evento. Y es por eso que yo quiero saludar a este público que está aquí todavía disminuido, pero no me cae de duda que en el transcurso de la tarde va a ir creciendo, porque a nuestra gente en Angol le gusta participar en este tipo de actividades artístico, culturales, recreativas. A la tarde le gusta mucho y es por eso que tenemos muchos festivales que se desarrollan durante el transcurso del periodo estival. Y partimos con el festival del Dibueñe, por allá por noviembre, seguimos con el festival de Tomate, del Merquén, etcétera, etcétera. Y este festival no está diciendo que hoy día cerramos la ronda de festivales que desarrollamos, como digo, durante los meses fundamentalmente de enero y febrero. Presidente, hoy día este es el último festival de temporada, por eso que también le damos la importancia que tiene que tener. Y lo otro que yo quisiera resaltar es una feliz coincidencia, puesto que ayer en nuestro país se celebró el Día de la Gastronomía Nacional, criolla. Y hoy día como que estamos también haciendo un aporte a ese día tan importante. Hoy día no vamos a tener comida peruana, no vamos a tener comida italiana, no vamos a tener otra comida que no sea lo que nosotros consideramos auténticamente criollo, chileno. Y ahí van a estar a disposición nuestra las cazuelas de bollo de campo, van a estar las cazuelas también de carne de bagulo, van a estar las ricas empanadas, van a estar con carne picada, me acota Margaret que sabe mucho de empanada. Y tantos platos ricos que ellos con mucho esmero, esfuerzo y cariño han preparado para que nosotros también podamos degustar de estos platos auténticamente criollos. Y como postre vamos a tener, ¿no es cierto?, todo lo que dice relación con la castaña. Si venimos aquí a celebrar el Festival de la Castaña, y sé que hay tortas, hay dulces, hay cúgenes, hay queques, bueno, hay una variedad, ¿no es cierto?, de sus productos que nacen precisamente de la castaña. Ese fruto generoso que es sabroso. Hemos comido bastante, pero también nos hacían una notificación. Es muy malo para la diabetes porque tiene mucha azúcar. Así que me han dicho que tenemos que comer solamente 5 castañitas y llevamos como 40. Espero que no sea mucho el efecto que produzca, ¿no? Así es que realmente hoy día le vamos a dar la bienvenida a ustedes y vamos a dar por inaugurado esta cuarta versión del Festival de la Castaña, no sin antes saludar también al grupo que nos va a amenizar, a las hermanitas Vergara, que están acompañados de una persona, no sé para qué, parece que ayudan algo, ¿no? Así es que estamos atentos también a que nos interpreten hermosas canciones, cuecas, corridos, etc., como ustedes muy bien lo saben hacer. Así es que también saludar a mi amigo el Charro Cárdenas, porque él también en estas cuatro versiones es el hombre que la lleva en cuanto, ¿no es cierto?, hacer todo lo que corresponde a un locutor como él. Animador 100%. Por eso que realmente también le saludamos con cariño y afecto. Que lo pasemos bien y después a degustar los ricos platos que por ahí nos tienen preparados. Que les ayude, presidente, a seguir adelante en esto del festival. Que no muera, porque realmente es una oportunidad que ustedes nos dan a los zangolinos para venir a disfrutar de un día maravilloso como el que van a tener hoy día y también mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Obdulio Valdebenito Burgos. Quisiéramos darle la palabra a todos ustedes, queridos amigos, pero queremos darle agilidad a nuestro evento. Estamos un poquito entumidos, queremos bailar una cuequita, yo creo, ¿no? Don Mario está, pero está que salta. Don Fuad también. Ambos van a sacar a bailar a damas porque aquí las hay, así que para bailarse unos lindos pies de cueca. Porque vamos a presentar inmediatamente a nuestro grupo que ya ha anunciado previamente nuestro alcalde, las hermanitas Vergara y este personaje que es Don Este. No tiene nombre, Don Este nomás le dicen. Las hermanitas Vergara y Don Este. Ellos han ganado ya festivales fuera de nuestra ciudad de Angol. Tienen sus pergaminos, tienen sus años de trayectoria, tienen sus cuentos, sus mentiras. Algunas de estas chicuelas tienen por ahí algunas pasadas buenas y otras malas, pero más las buenas que malas. De Don Este ni hablar porque, uh, este sí que tiene recorrido. Los vamos a presentar inmediatamente para que a través de sus canciones justamente la picardía de la gente del campo se muestre y se demuestre aquí en el escenario. Presento con ustedes, con el aplauso tremendo de todo este público, a las hermanitas Vergara y Don Este. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En los tiempos de mi abuelo no había electricidad Se alumbraban con chonchones a parafinar no más Se alumbraban con chonchones a parafinar no más Los antiguos no tenían un hijo, ni dos, ni tres Descuentro por parte baja eran arriba de diez Descuentro por parte baja eran arriba de diez Mientras más hijos tenían, más gente pa' trabajar Los hombrecitos a la loma, las niñitas haciendo el pan Los hombrecitos a la loma, las niñitas haciendo el pan Uno tiraba los muelles en el ara o el papá Atrás del otro sembrando, vamos andando no más Atrás del otro sembrando, vamos andando no más Si alguno se equivocaba, dejando el surco torcido Sentía en el espinazo con la garrocha un tendío Sentía en el espinazo con la garrocha un tendío Cuando se iban a almorzar, mi abuela los esperaba Con las sabrosas tortillas, caldo de harina tostada Con las sabrosas tortillas, caldo de harina tostada Se llegó la luz al campo, se pusieron más flojitos Se entretienen viendo tele, no nacen tantos niñitos Se entretienen viendo tele, no nacen tantos niñitos Ahora lo vamos con una cueca, chiquilla Aquí agárrate, oiga Ahora sí que sí, oiga Oiga, que no hable o no dule porque llegó a volar hasta el techo, oiga Saludar, cierto, a todo el público presente Agradecer su presencia Agradecer que nos estén escuchando, cierto Hace un poquito de frío Les contaré que dejamos hasta la guagua encargada, oiga Pero aquí estuvimos Vamos a entumirla Porque la verdad es que hemos venido los cuatro años de este festival A colaborar aquí con la Junta de Vecinos Con los dirigentes que hacen este trabajo con harto cariño, cierto Igual como nosotras Nosotras también realizamos nuestro canto, nuestra música Con harto cariño para deleitarnos a todos ustedes Así que les invitamos a bailar unas cuequitas para que calienten el cuerpo Adelante nomás, amigo Jaime Ahora pónganelo Oye, ¿quieres ser mi cuñado? No, sí ¿Sí? Les cuento Ya empezamos con problemas ¿Han de enamorado a este cabrón? Oye Te quiero ver a ti Le dije que si no me tenía por lo menos unos 10 sacos de castaña No Y por eso nomás tu hermana no Tienes que ser de Italia, de tierra, vaca, llancho, güeyes, gallinas Todo eso Pero es que faltaba lo que tenías que pedirle tú Ah Sí Y ese es para empezar no Y yo que le voy a pedir ¿Tienes hermana? No Eso es lo que tenías Léale Y no sirve ni para puntear Y usted tiene hijos ¡Oh, oh! ¡Dévensal ya! ¡Hallé, hallé, hallé, hallé! ¡Au! ¡Oye, see you! Mi vida para algunos, para algunos nuestra cueca Mi vida esta de, esta de final septiembre Mi vida esta de, esta de final septiembre Mi vida yo la bailo, yo la bailo todo el año Mi vida desde enero, desde enero hasta diciembre Mi vida para algunos, para algunos nuestra cueca Todo el año yo siento la vida, yo soy chilena En la cueca mi baile, que me alegra la almacena En la cueca mi baile, que me alegra la almacena El alma entera y si, la vida también la canto Navidad, año nuevo, ya está en la fiesta de San Pancho Navidad, año nuevo, ya está en la fiesta de San Pancho No dejes de bailar nuestro baile nacional Supongo que va a cambiar bailarina porque un cuñado con una cueca nomás, no, pasa Con una, con una no, que se pegue una cueca nomás, no, cuñado Tengo que llegarle contando a mi hermana que se la pudo por lo menos para tres Y con diferentes, así que cambia la bailarina nomás y póngale nomás Que se parezca por lo menos un poquito a Don Este, por cierto Correcto que se vea No, tiene que acostarse conmigo para que aprenda el hombre un poco Al ladito yo le enseño No será con alguna de nosotras primero Ustedes han aprendido harto ya así Para enseñarle lo que le gusta a mi hermana Ya nada más ¿A dónde están los hombres? ¿Puede que era? Ahí atrás ve uno con su baile Agárrese Don Mario Agárrese Don Mario Mi vida la señora, la señora es en el campo Mi vida se levanta, se levanta tempranito Mi vida se levanta, se levanta tempranito Mi vida se levanta, se va alargar la huerta Mi vida irán trigo, irán trigo en sus pollitos Mi vida irán trigo en sus pollitos Mi vida la señora, la señora es en el campo Se verá esta gente la vida como trabaja, la huerta, la cocina, la vida, también la casa, la huerta, la cocina, la vida, también la casa, también la casa y si la vida y eso no hay nada, también hace en carbón la vida por carretada, también hace en carbón la vida por carretada, a la hierro no hay nada, la vida por carretada. ¡Adiós! Ah, ahí está esperando la otra vez. Así rola, esta que me gustó. Anda con los monos acá arriba, oiga. La cita Mónica se la puede... ¡Vaya, oye, mira ahí! ¿Es, para que veáis, no? Es agaíadita. A Don Este ya le están dando ganas de hablar con usted hoy, o bien dice que más tarde. Ah, sí. Más tarde quizás. Yo creo que por ahí como las 3 de la mañana. Esa ya no sería cueca. No. Ya le va. ¡Vámonos! 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 ¡Abre la palma, pobre! Mi vida tengo un E, tengo un hermano soltero Mi vida que a cualquiera, que a cualquiera recomiendo Mi vida que a cualquiera, que a cualquiera recomiendo Mi vida muy bueno, muy bueno pa' trabajar Mi vida parece, parece que lo estoy viendo Mi vida tengo un E, tengo un hermano soltero En un ayuntamiento y en la vida que tiran mucho Uno se llama, estoy el compañero cartucho Uno se llama, estoy el compañero cartucho Otro cartucho, ay sí, la vida también le digo Tu saco siempre pa' amar la vida, también el trigo Tu saco siempre pa' amar la vida, también el trigo Si quieres conocerlo, a los dos le quieras verlo El sonido, el caleón, se está enderezando el suelo Estamos parejando el suelo Recién estamos parejando el suelo, no Tiene que ser hasta que salga polvo Si, y todas las callampas que hay ahí Estaba bien Estaba bien Camarones y todo Es guano, no es callampo a mí Te anda viendo callampo donde no las hay fuego Falta la cueca del alcalde Me están soplando aquí que falta la cueca del alcalde ¿Qué le pasó señor alcalde? Se le empañaron los ojos Ahora te toca a ti, viste Defiéndase puñal, hay que andarlo defendiendo Ah, claro Ya, Don Obdulio Ya, pues, lo estamos esperando Esta es la suya ¿Qué tiene? Reuma La mano en la pierna Cagó a perna ¿Y el dolorú? Traigan, calorú, entonces, oiga Faltata ahí Faltan varias cuecas, sí Don Enrique también ahí, tiene las manos en tu miga ¿Ya, Don Enrique? Ah, sí, de verdad que está ahí Que pongan ahí, pues ¡Ya, puya! ¿Qué rimas hoy día? Ya, ahí está Oigan, están todos enfermos hoy día Hágale suavecito, lo veo, oiga ¿Qué le va a costar? ¿Para qué se vas a morrear tanto, oiga? Va a escuchar Puntear a mi hermana, a Don Enrique Y le van a dar ganas de salir a bailar, oiga Dale, Anita, ven Puntele ¡Ah, no! 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 Música 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 la última huequita hasta que también déjame estar las patitas vámonos la última huequita ¡Vamos Jaime, hombre! ¡Aga yo! ¡Adiós, locura, cuenco, hoy día ¡Algo por el frío que hace! ¡Aga yo! ¡Algo por el frío que hace! Todos los platos y la vida con todo en el ojo Tiro pata y mordir con la vida como en el ojo Tiro pata y mordir con la vida como en el ojo Mi marido no me ve desde cuando te pegué. Muchísimas gracias, chiquillos, por su atención. Sigan pasándolo bien. Ojalá llegue bastante gente, ¿cierto?, para colaborar con estos chiquillos en este cuarto festival de la Castaña. Muchísimas gracias, el aplauso grande para nuestras queridas hermanitas Vergara y Don Este. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a nuestras autoridades, invitamos a carabineros, invitamos a los amigos de Gendarmería, por favor, a que pasen a un cóctel de honor que tienen preparado la organización consistente en todos los productos de este cóctel son elaborados con castaña. ¡Gracias! ¡Gracias!